¡Minecraft! ¡Mamamama! ¡Mamamaincraft! Igual no grites tanto como quieras Chicos, ¿cómo estamos? Estamos empezando esta nueva aventura pequeña y divertida Jugando a Minecraft, obviamente Como se habrán dado cuenta Y está vibrando esta cosa y no entiendo por qué Se supone que sus amigos no están jugando a Minecraft ahora ¡Ah! ¡Tengo amigos! No, no digas que te ganen subastas ¿Cómo es eso posible? Teléfonos antiguos, crear un mundo nuevo Pequeño el mundo es... Pero tienen que tener un poco de paciencia, chavales Porque yo estoy muy güey para estas cosas Y no sé... Partida multijugador, configuración de la cuenta de Minecraft Visibilidad, creo que está bien todo No estoy seguro ¿Qué más? Pack de recursos Pack de comportamientos activos Creo que ya es todo Multijugador, ahí está Juego, no sé qué Pedro Dijo Juancho No, quiero creatividad Vamos a ver si se hace algo de... De creativo Preferencia del mundo, del mapa inicial Cofre de bonificaciones Miembro Los visitantes pueden explorar tu mundo Miembro que dice Los miembros de jugadores activos de tu mundo Que puedan crear y romper bloques Entonces está bien, no entiendo qué significa Pero está bien Las semillas Vamos a empezar a trabajar en esta lea Bonita y preciosa Mostrar coordenadas y para no perderme Radio de generación No entiendo qué significa eso Usar modo de experiencia Experimentar trucos Activar educación Chalala, chalala Creo que ya con eso Vamos a crear el mundo Porque vibra tanto el celular Antes no vibraba a nadie Ahora está vibrando mucho Es que me está llegando notificaciones Solo los jugadores A ver, dice Ay, alguien se unió ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, oye, ¿quién eres? Ahorita te veo, ¿quién eres? ¿Te gustaría que otros jugadores de arcade Se unan a tu juego? ¿Tú puedes estar en directo Para atraer más jugadores? Solo los jugadores A los que sigo Pueden unirse No, eso no Cualquiera que se pueda unir ¿Qué tal, Bert? 09, ¿cómo estás? Ah, eres el que nos estabas preguntando Por el directo Pues aquí está el directo Que te estoy diciendo ¿Me pones a cargar? Sí Sí, amor Sí, me pones a cargar Ay, caray, no lo detino ¿Qué onda, Bert? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos platicas? ¿Qué me chingas? Oh, mire Presiona abrir chat O control pad direccional Hacia la derecha Para abrir el chat Oh, eso no me la sabía A ver What the fuck ¿Qué pedo con esa onda? Vaselina Ay, presiona chat O abrir chat Vente Se ve interesante eso Se ve interesante ¿Y qué onda, Bram? ¿Cómo estás? ¿Sabes jugar Minecraft? ¿Me puedes enseñar a jugar Minecraft? Estoy muy guay para esto A ver Estamos explorando Frank37 ¿Qué onda, Frank? ¿Cómo estamos? Eh, eh, miren Les voy a explicar De qué se trata este juego Se trata de ver pixeles En todos lados Ahí hay pixeles, sí Esa mano Creo que esa mano es mía A ver Si es mi mano ¿Cómo pego con la mano? ¿Cómo pego con la mano? Ahí está Esos son mis sonidos de karateka Muy bien Hasta ahorita estamos bien Muy bien Ok Y creo que ya es todo Eh Ay, que me vuelva a hablar el celular Eso estuvo cool Es que me estoy acostumbrando A los controles, chicos A ver RT, mira Oh, mira Hizo un agujero Oh Puedo romper la arena Oh Pero me estoy cayendo Esperen, mira ¿Qué tengo que hacer, chicos? Ustedes saben Oh, mira, una cabaña Voy a hacer esa cabaña Ya intenté una vez jugar Como dos horas De Minecraft Y lo único que logré Fue que los Trippers me mataran Los zombies Y maté a una oveja Puedes hacer una casa Ah, como las de Limponavit Así de fácil ¿Para qué hago? Mira, aquí ya tengo casas Nomás saco a los inquilinos Y me apodero de ellas ¿A poco no es genial eso? Oh, mira ¿Qué es eso? Se rumba mucho la fregada Esto va a ser mi nueva casa Se rumba, se rumba, se rumba, se rumba Te quitan Ah, estás haciendo que destruyan mi casa Maldito desgraciado ¿Dónde estás? Ay, se me cayó el celular Ah, chicos O sea, ¿de qué sirvió? Dar de mí lo mejor ¿Qué está pasando? Ah, eran arenas movedizas Esas cosas O encontraste una aldea infectada Ah, ¿eso es lo que encontré? Oh, estamos explorando Entonces vamos a hacerle como esos canales De lugares peligrosos Hola, chicos Soy Carlos Kazane Y el día de hoy Estamos visitando una aldea encantada Yo en el Minecraft busco aldeas ¿A poco buscas aldeas? A ver ¿Qué me dicen? Vamos a ver qué es lo que me están diciendo, chicos Ay ¡Chicos, chicos! Así hablaba una chica Yo en el Minecraft busco una aldea Y le robo la casa a un aldeano Perfecto Eso es lo que yo debo de hacer De hecho, también Debería de hacer eso también Eso sería genial Alguien mande mi chat Estuvo chido eso De que me hablara la cosa esta Me emocioné Porque nunca me habla el celular Siempre que le digo Ok, Google Nunca me responde Y ahora que me habló Me siento tan emocionado Tan genial A ver Vamos a ver, chicos ¿Qué puedo hacer al respecto? Veo que está Ah, mira ¿Qué es eso? Veo que se está apuntando algo En algún lugar Aquí No, yo no quise Frank37 Volviste ¿Dónde ya anduviste? Ya no te vi Anda Bert Y anda Frank A los dos lo sigo, ¿verdad? A ver Sí, a ver Ya lo estoy siguiendo De hecho, yo soy su único seguidor Hasta ahorita De rato va a subir Vas a ver A mí te acuerdes Y Frank37 Ahí está A los dos lo sigo Oh, miren Es una oveja Es una oveja Hola, pequeña oveja ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va tu vida de oveja, eh? Me parece formidable oveja Muy bien Minilo Cero ¿Qué tal, Minilo? ¿Cómo estás? Estamos acariciando a esa oveja La voy a acariciar Desde lejos Creo que puedo La acaricié No, de hecho No le di un golpe en el rabo Más bien le robo La aldea completa De hecho Creo que esta aldea Ya es para mí solo Pero como estoy muy guaje No sé qué hacer Absolutamente nada No sé Yo tal vez empiece A ser directo Me parece formidable Eso es lo que debes de ser Mi estimable verde Yo también empiezo a ser directo Pero hasta enero Por el poco tiempo Que tengo ahora De hecho Yo tampoco tengo mucho tiempo Así que Ya se Ya se Llama La doña la oveja Ya se llama Antoña la oveja A ver Déjenme ver si puedo quitarlo De las vibraciones cósmicas Porque está Vivir Esta cosa Y Y le dije a RedTube Que ahorita no me mandaran nada Nomás que no entiendo Por qué está Vivir Si se oye Verdad Las vibraciones ¿Me puedo unir? Si claro No sé cómo Pero si Si te puedes unir Con mucho gusto Salón multijugador Te está siguiendo Minilo Muchas gracias Por habernos seguido Este Aldea Sabana Sabana Ok No sé cómo No sé cómo Pero ahí está Chicos Este No sé cómo Pero ahí está Creo que a ver Jueguen No puedo escribirlo Jueguen Conmigo Please O sea hasta ruego Para que jueguen conmigo 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 No conmigo Conmigo Please Ay muchas Muchas gracias Por unirte No sé cómo Lo hiciste Pero wow Eso es asombroso Gracias celular Por contestarme Eso está cool Qué bueno Que el celular Me habla Ahí va Ya lo voy a publicar Chicos ¿Por qué vibra Tanto el celular? No entiendo Soy un fade Completo En minecraft Ah lo pronuncié Bien promeo Y bien Bien gringolero Bien Minecraft Minecraft Así What's a binky wonder Después de ser publicado Tu publicación Aparecerá en Omlet Arcade No No quiero descartar Pero ya quiero No No quiero descartar Ya publicalo Con un diantre Ah maldita sea ¿Por qué no se carga Esta cosa? No sé cómo le hizo El que se entró A ver Yo ahorita vi Que alguien entró Vamos a hablar Vamos a decirle Quién está aquí ¿Quién está aquí? Ah no se puede escribir Y hablándole ¿Quién anda ahí? Carlos Casane dice ¿Quién anda ahí? Yo dije eso Ya no más me falta Que me conteste Otro gato A ver Es que vi que alguien Entró chicos Ahorita La versión que yo tengo Chavales ¿Se puede venir Desde Xbox? Para buscarte No estoy seguro Si se pueda Es que yo tengo la versión Déjate Digo que versión tengo La 1.14.0.3 No sé si esa misma La tenga tu Xbox Para poder jugar Todos juntos Vamos ya Este directo Es complacencia De la señorita gato Porque ella me pidió Que si podía jugar Un ratito A Minecraft Oh estoy volando Estoy volando ¿Por qué vuelo? No entiendo Eso no se supone Que sea normal ¿Por qué no avanzó? Ah es que es Esa es la araña Esa es el modo creativo Sí es la idea Oh mira Hay alguien aquí Hola Alguien Hola Minilo Minilo Hola ¿Cómo estás Minilo? Saluda Saluda Hola Minilo Ah no te pases Es este Ricardo Milo Ricardo Milo Ricardo Milo Está bien cool Yo quiero esa skin Yo quiero esa skin Mira monstruosa Es Ricardo Milo Ah ya no lo puede ver Porque está dormida A ver Vamos a ver Que podemos hacer En este lugar Para empezar ¿Cómo construyo? Voy a quitar la mala hierba Voy a trabajar de jardinero ¿Alguien me puede enseñar a jugar? ¿Cuál es tu nombre en Minecraft? Carlos Casane Así de fácil Me llamo Carlos Casane Igual que en el Omlet Me llamo en todos lados Hasta mi acta de nacimiento Dice Carlos Casane Patabum Vamos a seguir a Ricardo Ah no no es Ricardo Milo Este ya es un zombie Que quiere apoderarse De mi aldea Ay la campana Resident Evil 4 A ver otra Yo le quiero pegar Ay se rompió la campana Conmigo no funcionó Ricardo Milo Me rompiste la campana Me 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 rompiste La Campana Ah un zoológico Claro Dime ¿Cómo? Porque yo no sé cómo Carlos Casane Dice Claro Dime cómo Jaismo Jaismo ¿Qué tal Jaismo? ¿Cómo andas? Vamos a tratar de hacer un zoológico aquí Oh ¿Qué es eso? Eso lo vamos a meter en nuestro Hola la rumba de mucho Aquí tratando de Ver qué vamos a hacer de Minecraft Y nuestras vidas cotidianas Eh chicos Enseñen casas Enseñenme cómo crear cosas Yo no sé cómo Son muy guajes Minilo 0 dice un templo Ok Conta Minilo Ok muchas gracias Oye está chido lo de la camarita Ah mira Con este cambio así Con este cambio la cámara Oh mira soy yo Soy demasiado atractivo Para todos ustedes Hola Mucho gusto Soy Carlos Casane Y el día de hoy Estamos haciendo un nuevo directo De Minecraft Mamá No vean debajo de mis pantalones Este sí Como ustedes verán Eso es de arriba Es la luna Y por aquí está Ricardo Milo Déjenme lo busco Ricardo Milo ¿Dónde estás? Oh la torre Un zombie Zombie Eh ¿Dónde está Ricardo Milo? Yo lo vi ¿Quién más quiere entrar chicos? No sé cómo le están haciendo Pero están entrando Ya la gente Y eso me parece formidable Jismo se está uniendo ¿Qué tal Jismo? Muy bien Gracias por unirte Ah mira aquí hay alguien No no es cierto No es nadie Nadie te pregunto Yo estoy intentando entrar Sí sí puedes por fin Para que estemos todos juntos Y juguemos A mamá Minecraft Mamá Minecraft Porque Minecraft Es la hostia La hostia joder Dios Ey no me veas ahí ¿Qué te pasa? ¿Qué tal Jismo? Muchas gracias por unirte al juego Al directo Al video Al asombroso Y fabuloso Ay Eh Saco las pompis Tan 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 Ricardo Milo Oh por Dios Eres demasiado atractivo Eres tan atractivo Wow ¿Qué me estás dando? ¿Qué me estás dando? Espérate ¿Qué es eso? ¿Qué asmo dice Ontan V? No Tengo Idea Carlos Casane dice No tengo idea Oh Podemos ser Superman Mira aquí está el Jismo ¿Qué tal Jismo? A ver Alguien me mandó un mensaje Vamos a ver el mensaje Dice Yo estoy intentando Entrar Sí Eh Michell Michell ¿Cómo estamos? ¿Sí se dice Michell? ¿Cómo se dice? Ah Me equivoqué De control A ver Z Minilo Se lo dice Vamos todos a hacer Unes Subamos o no ¿Dónde? ¿Dónde? Ay Chíndala Sí Vamos Carlos Casane Dice Sí Vamos ¿Qué asmo Dice Dónde? Ah Yo creo Un zoológico Que daría A toda máquina Aquí Minilo Cero Dice Aquí ¿Dónde estoy Yo? Ok A ver Oh Muchas gracias Por esos Treinta Pero me dieron Monedas Que es loco Nunca había recibido Monedas Me han dado Mis primeras Monedas Que gracias Muchas gracias En serio Vuela Para Verte Oye En serio Muchísimas gracias Por esas Treinta y cinco Moneditas Las voy a saber Aprovechar muy bien A ver Que me compro Con eso Tal vez Unos chetos Torciditos No estoy seguro No No te creas No En serio Muchísimas gracias Ya te sigo Este No porque me haya dado Monedas Sino porque A mí me gusta Seguir mucho A las personas Y A ver Vamos entonces A crear Un mundo plano Creamos El Mundo Plano Es que No entiendo Muy bien Todavía Cómo jugar Chicos Minilo Que hondo Minilo Pero aquí Está también Aquí también Está el minilo ¿Qué pasó Minilo? ¿Por qué? ¿Qué? Oh Por Dios Que lo que Acaba de decir Eso es Blasfemia Blasfemia Déjenme agacho Miren No No me Quería agachar Espérate Vamos a Hacer que salgan En cámara Todos juntos Una selfie Espérame Ahí está Selfie Hola chicos ¿Qué andan haciendo? ¿Volando? ¿O qué hace? ¿Flotando? ¿O qué hace? De hecho es demasiado sexy Ricardo Milo, es demasiado sexy Diría yo Este, es que no sé qué hacer chicos Yo no sé jugar a Minecraft, la verdad Discúlpenme ni dispensenme Pero voy a echarle muchas ganas para intentar hacer algo de mi vida A ver Espérame Déjenme, trato de hacer algo asombroso Enseñame A conseguir Material Carlos Casane dice Enseñame a conseguir MS Por favor, enséñame Enseñame, yes, monse Mi maestro, mi sensei, mi profesor ¿Qué asmo dice? Una cueva UV ¿Quién anda por aquí? Anda, a ver Ya te estoy siguiendo ¿Qué asmo dice? Necesitamos una cueva Ya, claro que te sigo, ya, y Mitchell O Mitchell, yo lo estoy siguiendo Ok, hagamos entonces una cueva ¿Me dijeron que hagamos una cueva? Consigue madera Ok, perfecto Ahí voy por la madera Bicebas ¿Qué onda, Bicebas? ¿Cómo andas? Déjenme, recojo maderita Quítate, zombie, tonto Gracias, Bicebas, por estarnos siguiendo Vamos a tratar de traerlo más seguido Espérenme, déjenme cambiar A primera vista Ok, muy bien Ahorita conseguimos hacia abajo Ok Muy bien, muy bien Aquí va mi primerita cueva James, me están diciendo que debemos de hacer una cueva Así que vamos a hacer una cueva Bicebas Ya está unido al juego ¿Qué tal, Bicebas? Y conviértala en madera procesada Ok, muy bien Ahorita voy por madera procesada Para hacer picos Oh, oh Muchas gracias Ok Déjenme lo busco Aquí está, James Aquí está Me están diciendo que consigamos madera Ok Sí, vamos Déjale, digo que sí, vamos Le digo, yo te sigo Por favor, teclado aparece Yo Yo Te Sigo Sigo ¿Por qué no se escribe bien? No entiendo, malditos dedos gordos que tengo Ah, ok Muchas gracias, James En serio Oigan, sí, de hecho Todas las personas que me están viendo en Omlet Y que están entrando a la partida Por favor, tengan el directo abierto Para que me puedan escuchar Y así nos podemos comunicar más fácil ¿Qué pasó? Aguántame, aguántame Aguántame Ahí está Ya volvimos, chicos Este Es que me marcaron Y necesitaba ver qué hondón Para que me habían marcado Ah, me decían primero Que tenía que conseguir madera Disculpen si se está escuchando Un ruido Pero es que el celular No ha dejado de vibrar No entiendo el porqué No sé Cuál sea el motivo Estoy recogiendo madera O eso creo ser No sé si la estoy recogiendo en realidad Puedes ponerte El mundo en survival Ah, ¿quieren que haga el mundo survival? Ok, sí, está bien Lo había puesto en modo Dice en qué coordenadas están 224 69 96 Geasmo dice Cortaste la transmisión Ay, Dios mío Geasmo dice No me apareces A ver, chicos No, no he cortado la transmisión A ver No No He cerrado de Transmitir Carlos Casane dice No he dejado Detran almohadilla Me here Ok No lo tengo de escribir bien Geasmo dice Espera Sí, dice Hagan tepe Geasmo dice Ahora, Endro Carlos Casane dice Y aquí estoy Hagan tepe Ay, esto es tan difícil En serio, chicos Geasmo salió del juego Ah, ¿por qué te fuiste? Ya no No te vayas Ya estabas aquí conmigo ¿Por qué no deja de vibrar El fucking celular? En serio Déjenme ver Si puedo quitarlo De la vibración Ya me tienen Hasta la fregada No, no lo puedo quitar Ya me tengo harto A ver Déjenme pongo Un mundo plano Y un mundo survival Porque es lo que están pidiéndome ¿Qué, mijito? Ven, les dije que Minecraft A mí me da un dolor De cabeza enorme No entiendo Por qué el celular Está vivo y libre A ver Voy a poner un mundo survival Ok, ya no hay nadie Ya parece que no hay nadie Ya en la partida Este, vamos a ver No, ya no hay nadie En la partida Vamos a guardar y salir Ahora, vamos a poner un mundo survival Porque es lo que me estaban pidiendo A ver, a ver, a ver No los estoy leyendo Chicos Ahí voy, ahí voy Todo se me está complicando En esta existencia Oh, lo tendrás En modo vibrador Vibrador Traigo Déjame ver Déjame ver Vamos a ver Vamos a ver primero Esta madre Que ya me tienen Hasta la fregada A ver Vibrar también en llamadas No A ver Así Iba a unirme Pero da igual No, si quiero que te unes No, nomás que dame chancita Es que no entiendo por qué Bueno, creo que ya Vibrar también en llamadas A lo mejor Y me está marcando alguien Pero como el detalle Es de que estoy transmitiendo Este Cuando estoy transmitiendo No me está dejando ver Absolutamente nada ¿Sí? Ponlo en silencio De hecho creo que ya Ya no está vibrando Inicia sesión gratis Porque soy pobre No tengo dinero Para tener una cuenta Que no sea gratis Ahora que va a empezar a sonar Para el Facebook Se supone que lo tengo todo En silencio Se supone que ahí Debe de estar bien Voy a crear un nuevo mundo Chicos ¿Sí? Crear un nuevo mundo Modo survival Y Supervivencia Ahí está Dificultad normal Y Un mundo Survival ¿Sí? Supervivencia ¿No? Es eso Mi mundo No le voy a poner mi mundo Le voy a poner su mundo Así Supervivencia Normal Miembro Miembro Los miembros No plano ¿Quieres que sea plano O no plano? Creo que era aquí Si lo pones plano Ya nos jodimos Ok Entonces selecciono Algún tipo de modelo ¿Qué modelo quisieran? Aldeas Aldeas ¿Me puedo unir? Claro que sí No hay ningún problema Nomás primero Vamos a crear el mundo ¿Qué mundo quieren chicos? Dicen que plano No porque luego Nos matan a la fregada Todos en un instante Mundo oceánico Claro El del bosque Ok Va para allá Yo tengo un mundo Con moots Pero como no tengo El minecraft en el celular No puedo unirme Ay que desgracia Estaría chido Que te unieras a nosotros Ok En el bosque ¿Dónde está el bosque? ¿Bosque de bambú? O Bueno pues es el único bosque ¿Bosque de bambú? Ah mira aquí están otros ¿Puede ser claro del bosque? Hay dos bosques ¿Cuál quieren? ¿Bosque de bambú O claro del bosque? Claro del bosque Ya está Ok Miembros Normal Surviva Survivencia Ok Ya estamos entonces Muy bien Visebas Te estoy leyendo Perfectillos Todos estamos bien Allá va Ah modo difícil Me lo hubieras dicho antes A ver ¿Ya no lo puedo configurar? Ya no lo puedo configurar Chicos A ver Es que ¿Cómo quieres un modo difícil? Si yo soy un noob Yo no le sé a esta cosa Bien Dentro de la partida Ajá Ah Puedo configurarlo Dentro del juego Ya se está cargando Ahí va Te protejo Presión Muy bien Ya estamos aquí Estamos aquí Te queremos invitar A un movimiento A ver Ajustes Creo que aquí mismo Lo puedo ajustar Muy bien Vamos a ver si lo puedo configurar Por cierto Soy editor En mis tiempos libres ¿En serio? En mis tiempos libres ¿Has pensado en cambiar El logo del canal de YouTube? Puedo editar uno si quieres Foxy Gracias por seguirnos Juan Ramos Gracias por estar en el chat ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Aún no estoy pensando En cambiar el logo De hecho Ese me gusta mucho Batallé un poquito Por hacerlo De ratito te digo Si me gustaría Que me hicieras uno Si quieres hazme uno Y si me agrada mucho Lo empezamos a utilizar Vamos a poner las dificultades Me dijeron que Pacifista ¿Verdad? Lo más tranquilo ¿Verdad? Ah no Me dijeron Lo más difícil Claro Quieren verme sufrir Quieren verme en el mundo arder Obviamente Jaismo ya entró a la partida Muy bien Jaismo Jaismo Ya entró a la partida Muy bien Me parece formidable Chicos Me parece muy bien A ver Ahora si vamos a empezar A construir cositas Primero un cuadro Oigan ¿Por qué dice el juego Que tiene música? Yo nunca escucho La música Dice Que arda Troya V Que arda Troya Que arda Troya Espérame Que arda Troya Ay me caí La dificultad la puedes cambiar Si de hecho ya Creo que ya la cambié Ahora si Hola que hace Hola que hace Ya 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 Fue mucho Ok Vamos a conseguir Arbolitos Arbolitos Madera primero Ok Hasta ahorita creo que voy ganando Porque ya conseguí Algunos cuadros de madera ¿Por qué te fuiste Jaismo? Si estamos haciendo tus complacencias El de todo De hecho Ok Vamos a ver Que es lo que puedo hacer Para ustedes chicos Ahí viene Jaismo Otra vez a la partida Una vez Que tengas madera Procésala Ok perfecto ¿Cómo la proceso? ¿En fabricar o dónde? Ok perfecto Ya estoy más o menos Entendiendo un poco Esta dinámica Muy bien Tengo 12 maderas Vamos a ver Jaismo se unió al juego Muy bien Jaismo Gracias por volver a entrar Aquí con nosotros Eh Ya puedes crearte Una mesa Ok ¿Dónde me la puedo crear? ¿Será la de mero abajo? ¿Esta? ¿Cuál? ¿Esta? Ok Biceba se unió al juego Gracias por entrar Biceba Muchísimas gracias Ay Foxy 5746 Se me laggeó Y me sacó Ah que mala onda Pero ya estás adentro Jaismo Selecciona madera Ok perfecto Madera Selecciono Madera Y luego Tablones de roble Madera Ah ok Arriba a la derecha Este este Foxy se unió al juego ¿Qué onda Foxy? Muchas gracias por unirte a este juego Mesa de trabajo ¿Verdad me dijiste? Oh ya creé la mesa de trabajo Aparentemente Si mira Oh Esa es la mesa de café Oh Aquí Aquí la voy a poner A ver No no la quise tirar La quiero usar No ¿Cómo la uso? Ahí está Ya Ya la puse aquí Y ahora ¿Para qué sirve la mesa de trabajo? Hola Bicebas Puedes hacer palos Para hacer las fotos Y Foxy ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Oh Bicebas es un robot Oh llegó alguien más Herramientas Eh Ay perdón Foxy salió del juego Ay Foxy se fue Y aquí está Jace ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Oh yo también me quiero luchar como Bicebas Que divertido A ver vamos a ver Vamos a fabricar entonces Este A ver aguantenme Déjenme contestar un mensaje Dejan hacer que nos están viendo Los voy a seguir eh Así que no sé ¿Qué hora se hizo una sacha? Oh Jaismo Oh eres Foxy Eres Foxy Que padre Tiene a Foxy ¿Sabían que ese juego El de Final Freddy Me gusta tanto Al mismo tiempo Que me da un chorro de miedo Me da tanto miedo Que ni siquiera lo quiero ver Ni siquiera lo quiero jugar Pero me llaman la atención Los directos que hacen De ese juego Está muy bueno el juego Sí de hecho He visto directos Bert Eh Y Me llama bastante la atención Pero me da un chorro de miedo Por eso no los juego Yo soy muy miedoso De hecho no sé si han visto Usa el pico Uso el pico Tengo pico Tengo H de piedra Para la piedra Ah ok Tengo que hacer un pico ¿No? Estaba picando con la lacha Voy a hacer una Como dijiste A ver Necesito hacer un pico ¿Verdad? Palo Mesa Es palos Y tres piedras Ah ok Ah mira Me regalaron uno Oh que bonito Muchas gracias Gracias ¿Quién me lo regaló? ¿Fue Foxy? Ah fue diesel Muchas gracias Por el pico En serio Déjate regalo algo Te regalaré Esto Vámonos Perdona Amorota ¿Qué tal Yismo? ¿Qué andas haciendo? Oye Tu papá anda preguntando Que si estás despierta No 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 Yismo No he parado el directo Oh Con este pico Se pica más rápido la piedra Ok 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 Creo que ya voy entendiendo Un poco la dinámica De este juego Esas Es romper Y crear al mismo tiempo ¿Verdad chicos? Se parece A Ereobrine ¿Qué juego es ese? No sé cuál sea Ereobrine A ver Vamos a conseguir comida Porque no tenemos comida Chicos ¿Cómo? ¿Cómo? No es una leyenda De Minecraft Ah Es una leyenda A ver Cuéntame Que soy muy curioso Uno se puede Apare Ay Lo tiré Quiero recogerla Ahí está Quiero utilizar Mi manzana Quiero utilizar Mi manzana ¿Cómo me como Mi manzana? ¿Cómo me como Mi manzana? No me la puedo comer Creo que no O si No creo que no puedo Comerme mi manzana ¿Me marcó o qué? A mí también Me está marcando a mí ¿Y qué quieres? Sí Solo cuando tienes hambre Ah ok Cuando tenga ¿Me dijo que quería? No no me dijo Ahorita le mando un mensaje A ver qué me dice A ver Vamos a construir Si le respondí Cuenta por los molditos Ah ok 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 Ya entendí Muy bien Necesito Necesito ¿Qué necesito? No entiendo ¿Qué aparece en arriba A la derecha? Ah ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Muy bien A ver LT es colocar Ok 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 ¿Qué? ¿Nomás tengo esos dos? Ok Estamos construyendo Poco a poquito Jismo ¿Qué onda Jismo? Oye ¿Qué te está pasando? ¿Te estás metiendo Y te está saliendo ¿Todo bien? ¿O te está sacando el juego? Habla menos Perdón Si trato de hablar Menos fuerte Está fallando Un poco el internet Ah ok Discúlpame En serio No sé si sea el tuyo Si sea el mío Voy a seguir rompiendo Un poquito de piedra Miren De hecho Voy a meter A esta cueva Y voy a empezar A dormir aquí A ver Que podemos hacer Al respecto ¿Quién está más Aquí adentro En la partida ¿Hay alguien más? Si está Vicebas No sé dónde ande Creo que es el juego Me salí porque No me apareció Ahora entro Si claro No te preocupes Aquí te esperamos No me aparecía El directo Pero si estás en directo De hecho Lo vas a ver En el resumen Todo esto se está grabando Y lo voy a editar Para subirlo de rato Aquí mismo a Omlet Y también lo voy a subir A YouTube Muy bien Seguimos excavando Vamos a hacer Una bonita cueva Es lo único Aparecen cosas Ah sí Sí de hecho Sí me acuerdo Una vez que jugué Como dos horas Y me aparecieron Cositas por aquí ¿Cómo puedo hacer Una antorcha? ¿Alguien sabe? Ahí hay un creeper Y ahí viene por mí Oh qué pedro Explotó bien chavacano ¿Qué me están comentando? Con carbón y palos Corre ¿Por qué? ¿Por qué corro? ¿Y tengo lo necesario Para hacer antorchas? No estoy seguro Dice Ebas Dice estoy en cueva Carbón arriba Y palos abajo Ok ahorita los busco Oh 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 Alguien me está pegando Oh es una araña Es una araña Mi Sebas está en Araña asesinó A Carlos Casane No me digas Y me quitaron todo Sebas está en camino Durmiendo Que asmo se unió Al juego Muy bien chicos Muy bien Vamos a ver Qué pasamos ahora Aquí Aquí hay ¿Qué es eso? Ah Mejor corro Mi Sebas está En cama durmiendo Para avanzar al amanecer Todos los jugadores Deben dormir en camas Al mismo tiempo Ok Pero ¿Cómo me hago Una cama yo? Ah Foxy Te están matando Foxy Yo te ayudaré Ah muy bien Te están siguiendo ¿En serio? ¿Quién me está siguiendo? ¿Dónde están? Ah no Tú me estás siguiendo a mí Soundplay ¿Qué tal Soundplay? ¿Cómo estamos? Déjenlos sigo de una vez chicos Que vean que si Si me interesa Seguirlos a todos ustedes ¿Qué asmo dice? Aquí están tus cosas 3 Ok Muchas gracias Muchas gracias Por seguirnos Son tan Contan mis cosas Es que no los veo Aquí están Tengo una chita Muy bien Tengo madera Con la madera Me la voy a sortir a todos Tengo aquí más madera Oh mi pico ¿Y dónde estás? ¿Qué asmo? Dice V Carlos Casane Dice ¿Dónde estás? Está chido que el celular me hable Me hace sentir especial Ahí está ¿Qué asmo? A ver Vamos a ver ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué puedo crear? Ok Para hacer creo que una cama Telar Ok Palaca Ok Y Sebas dice Estoy comiendo y Y voy donde ustedes Oh un clipper No vas a poder contra mí Maldito Frank Spain Que asmo dice A veces yo mismo me autoanimo Ya que mis padres Nunca quisieron Tenerme cara feliz Llorando A ver si yo me autoanimo No digas eso ¿Qué te pasa? A ver Creo que aquí se guardaron cosas A ver si se guardaron leñitas A ver Así A ver Vamos a poner piso de madera aquí Uno lo voy a poner aquí No me equivoqué Aquí Y el otro aquí Bien Con eso ya se empieza a hacer algo Ahorita regreso Sí world No te preocupes Aquí te esperamos Ah no Necesito mi pico Ok Ténganme un poco de paciencia Chicos Que no le entiendo nada Todavía bien al minecraft De hecho De hecho No vamos con un ratito más Porque ya es un poco tarde ¿Qué? ¿Quién eres? Ah es Luis Ebas Ahí va ¿Cómo hago piso? Quiero piso ¿Qué asmo dice Hay que conseguir Ok A ver Vamos a conseguir comida Para Jason Oh Pusieron antorchas Qué bonito se ve Esto es mágico ¿Qué asmo dice Gracias? Oh Tengo una chuleta Creo Fíjate Me sigo calando Para árboles Se va viendo bonito Hasta ahorita Ahí viene un zombie Ahí está Ya se murió Oh ¿Qué fue? Ay Esos desgraciados De las flechas ¿Dónde andabas? Ya se murió Pues yo creo que ya Verificando mi cuenta Muy bien Recuerda que puedes poner El directo en miniatura Para que nos puedas Seguir viendo Ok Sí No te preocupes Recuerda que puedes poner El video en miniatura Y ¿Qué asmo dice Dónde hay una cueva? Mi Sebas dice Me solto un arco Con poder 2XD Mira ¿Qué asmo dice LOL? Carlos Casane dice Estaba haciendo una cueva Carlos Casane dice ¿Qué asmo dice ¿Qué asmo dice Te escucho en el directo X2V Ah ok Perdón Resetamos Bueno bueno A ver perdón Aquí mira Jaino Aquí estaba Haciendo la cueva ¿Ya me viste? Aquí 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 justo donde estoy Estaba picando Para hacer una cueva De hecho voy a seguirle ¿Qué asmo dice Crecio mi arbol 3? Jajaja Crecio un arbolito No sé hasta dónde Quiero que llegamos La cueva Y qué tan profundo Es nomás para esto Sirvo para hacer Piquipollos De hecho ya se me está Acabando el pico Ahorita voy a tener Que hacer otro ¿Qué asmo dice Es mejor afuera V Ok voy para allá Ah no puedo flotar Ahí está Estoy haciendo escalera Ahí está Ahí está Ahí está Déjenme otro pico Chicos No me tardo A ver A ver Ahí voy No te leí Permíteme ¿Me dices Bird? ¿Qué? ¿Tienes pensado Jugar Final Freddy? Ay caray Me la pones difícil No estoy seguro Pero pues Si quieren que lo hagamos No hay ningún problema Nomás lo consigo Para el celular Y listo A ver Estoy guardando Cositas de aquí Vamos a fabricar Un pico ¿De dónde puedo Hacer los picos? Ay no Qué horror Aquí están Quiero hacer Un pico de piedra Ten cuidado Visebas ¿Dónde estás? ¿Qué andas haciendo? Tú me recuerdas A Final Freddy Y ahora por tu culpa Quien es que juegue Visebas dice Hola y buenas a todos Guapísimos XD Ah ya lo sé Guapísimo Y con mucho dinero Mira espérate Vamos a tomarnos Una selfie Sophie No te muevas Ahí está Sophie Eso Saca el trasero Saca el trasero Saca el trasero Así Trasero Baila ¿Qué asmo dice aquí Vegeta 777 V Yeah yeah Estás loco Jismo Estás pero que Si bien loco A ver Bueno Vamos a Seguir Con la construcción De nuestras casitas Bueno de hecho No hemos construido nada Quiero hacer otro pico Quiero hacer otro pico Pero me está pidiendo ¿Qué debo ¿Qué necesito Para hacer un pico? Visebas dice En un épico directo Del planeta Del planeta Vegeta Pero madre mía Willy ¿Qué asmo dice Tiene retraso El directo? Si de hecho Así es normalmente A veces en que Se tarda un poquito En llegar Lo del directo Hacia ti Con una Una hacha ¿Qué necesito Chicos? ¿Qué asmo dice Willy Un tornado Willy Un tornado Jismo ¿Tú que me estás viendo? Yo necesito Para hacer un nuevo pico Se me está rompiendo El que tengo ya Es que no sé Cómo hacer un nuevo pico Necesito un nuevo pico Palos y... Ah, ok Palos y ropa Muy bien Entonces ¿Qué asmo dice Ya te di un pico? Ah, ok, ok Ya, sí, cierto No me había dado cuenta Visebas dice Tres piedras Y dos palos XD ¿Qué asmo dice Necesitas palos? Ok, voy a conseguir Como que era palitos Casi está... Ah, ya se rompió Hasta ahí llegó Muy bien Vamos a ver si cambiaron Disculpenme en efecto Porque estoy muy manco Para Se está torando Se está torando un poco el directo Se está torando un poco Creo que ya está agarrando vuelo otra vez ¿Qué asmo dice Ponen el juego? Mostar coordenadas Ok, ahí voy Ajustes Ponen el nuevo Visebas dice Carlos, dime un color Eh, rojo ¿Qué asmo dice Va? Ahorita hacemos la cueva Ahí voy para ella A ver Eh, ¿cómo era? ¿Activo los trucos? Ahorita me digo Activar los trucos Porque yo no Activar esto Y enseño algunos comandos Ok, ahorita me dice Como ahí voy Ok, perfecto ¿Qué se más dice? No los actives Ah, no los actives Lecha disparó a jesmo ¿Dónde está lo de las Las coordenadas? No encuentro lo de las Las coordenadas No entiendo por qué Debería de estar por aquí No lo encuentro Editar la función de texto Activar el texto por voz Ok, publicar Vector de interfaz Visebas dice Te di una cama roja Oh, con ganas Ahí voy para ella ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh Dice, con las coordenadas Encuentro diamantes Mayor que V Perfecto Muy bien Oigan chicos No sé cuánto llevamos De transmisión Pero se me hace que Ya la venta Para que ya supe Este Voy a dejar este video Pero espero Poder hacer No se cayó de un lugar Y el moto Me suicido Y así se ve H, H, F, J, D ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ah, para no Chicos, en serio Disco un poquito más Pero si se puede Minecraft Es lo que haya jugado Los haya divertido Y pues por el día de hoy Y discúlpenme Si no lo divertí Soy Minecraft Gracias por ver el video.